Música relajante número 9, nombre de la música, paz y gente, autor Jayman, se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para dar un toque relajante único. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música